pegamos esto, a ver, a ver estoy buscando la actualización sacamos el audio aquí comienza y ya está vamos a ponerlo fácil No. 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 Parece que es como los demás juegos de construcción. Tiene que subir el nivel, tiene que mejorar todo. Tiene todo planificado donde tienes que iniciar, donde tienes que sacar y todo eso. Gracias. 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 ¿Cuánto me dathan ahora? ¿Van a dar más que ahora? ¿Cantado? ¿Para eso? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 mejor haremos eso después la enfermería después de la luz de ahí y y y y y y y y y hay hartos recursos ya y 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 la aldea mejoró harto vamos en ascenso supuestamente y 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